Ya no puedo más con estas ganas No puedo esperar hasta mañana Muchas cosas yo quisiera hacerte Si no te digo voy a enloquecerme Mirarte, tocaré, besarte toda la piel Mirarte, tocaré, besarte toda la piel Toda tu piel Toda tu piel Benditas ganas de robarte un beso Y hacerte más que eso De ti me siento preso Si tú supieras todo lo que pienso Cada vez que yo te veo Cada día te deseo Cada instante yo quisiera tenerte aquí Abrazarte y no tenernos que despedir Cada instante yo quisiera tenerte aquí Abrazarte Quisiera darle un beso a tus lunares Recorrerte toda aunque no acabe Muchas cosas yo quisiera hacerte Si no te digo voy a enloquecerme Mirarte, tocaré, besarte toda la piel 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 Toda tu piel Toda tu piel Toda tu piel El castillo La fortaleza The only one La fortaleza La fortaleza La fortaleza La fortaleza La fortaleza Gracias.